Pues yo por mi parte la veo muy buena porque es necesario hacernos más visibles, porque no nos hacemos visibles nosotros mismos. Es una iniciativa muy buena para que sepan cuáles son nuestras labores. Hemos pasado de ser los típicos pinchaculos y los de asistentes a los médicos a tener nuestras responsabilidades propias. Y estas acciones yo creo que son buenas para hacernos en realidad lo que nosotros somos, somos enfermeros. Yo también estoy de acuerdo. Nos hace que nos vean más cercanos y aparte pues que la población tenga conciencia de muchas de nuestras labores en la sociedad. Y bueno, pues es positivo. Creo que deberían hacerse más iniciativas como esta.